que también de máximo respeto desde panamá 5 7 10 y todo el mismo tiene aquí tú sabes cuál es la que el mismo más de ella se vino conmigo quiero enviar un máximo respeto a costa rica a dj morua y original background music y tú sabes cuál es la que estamos activos desde más para usted el embriásito máximo respeto alo y es el habla con fin desconocido bus disculpa pana aquí llegó el desconocido a que tú has guiado le llama marido sé que esto te duela en que no estás convencido de tres chicas se vino conmigo será mi belleza mi peneo de ombligo ella se vino conmigo estoy hablando claro mi panita te lo digo ella se vino conmigo sea que ella le gusta como yo la camino ella se vino conmigo yo soy su león su gato su felino y ella se vino cuidado de trauma con lo que voy a contar a ella le gusta el pra a ella le gusta la lírica completa y se pega como el chacal de la trompeta ella me dice que yo tengo el swing ella me dice que soy un soldado que yo soy el único que en la cama le pone los ojos virados o tú no ves que esto es obvio ella que ya marido bello no quería un novio conmigo ya vivió la experiencia por eso te mando pa'l demonio se quedó conmigo siendo yo un desconocido y para hablarte claro ya pasaste al olvido y ahora ya de que la gente se acuerda porque está conmigo será mi belleza mi peneo de ombligo ella se vino conmigo te estoy hablando claro mi panita te lo digo ella se vino conmigo sea que ella le gusta como yo la camino ella se vino conmigo yo soy su león su gato su felino y ella se vino ella me llama para venirse conmigo pero que sabe que soy yo quien le cambió el destino su hombre su príncipe su mago yo soy su aladino pa'l te claro aquí la tengo de nuevo ella me pide cuero cuero porque sabe que yo soy bien ardiente y ella es así una chica hot bien caliente y ella es así le gusto porque soy un demente y ella es así una chica hot bien caliente y ella es así escucha lo que voy a decir disculpa pana aquí llegó el desconocido al que tu asquial le llama marido sé que estos te duelen que no estás convencido que tu es chica se vino conmigo será mi belleza mi peneo de ombligo ella se vino conmigo te estoy hablando claro mi panita te lo digo ella se vino conmigo sea que ella le gusta como yo la camino ella se vino conmigo yo soy su león su gato su felino ella se vino ella me dice que yo tengo ese y ella me dice que soy un soldado que yo soy el único que en la cama le pone los ojos vidóos ella me dice que yo tengo eso y ella me dice que soy un soldado que yo soy el único que en la cámara le pone los ojos vidóo Tu te daba bombos que yo era un desconocido, cuando tu guiar, uno le prestaba atención, te la pasaba con tus amigos, ella era madera, pregúntale quien le da martillo, y es por eso, jejeje, que se vino conmigo, se da mi belleza, mi peneo de ombligo, ella se vino conmigo, te estoy hablando claro mi panita te lo digo, ella se vino conmigo, sea que ella le gusta como yo la camino, ella se vino conmigo, yo soy su león, su gato, su pelino, y ella se vino, you know, tu sabes, jeje, sacándola del estadio, Evolution Studio, la más alta calidad del ghetto, Dj Bean, Chatarra Records, tu sabes cual es la que es, ey Pepe Promotion, stand promotion, y tu sabes como dice el crew, criminal crew, tu sabes cual es la que es, como dice la tropa acá, push, ya tu sabes. A. A. Gracias por ver el video.